El día del hincha, el día del hincha, bueno, nada, primero que nada, saludar a todos los hinchas del club petrolero distribuido en distintas partes del país y en el exterior, ¿no? Porque tenemos muchos hinchas que están en España, en otros lados, y que también siempre fiel al estilo y el otro día lo veíamos a Luquita Reyes en un programa de televisión, acordándose del club en el que nació así que, nada, contento, contento que sea el tercer año consecutivo, que haya nacido esto y que podamos ir trabajando en este sentido, ¿no? Obviamente acompañando a los hinchas, que son ellos los que organizan y nada, feliz, feliz porque el club petrolero es esto, es familia, es compromiso hacia los colores y la verdad que te enorgullece cada día más de estar al frente de un club como este, ¿no? Vos que fuiste parte de la barra, digamos, ¿qué es ser hincha de petrolero? Mirá, nosotros tenemos, siempre digo lo mismo, nosotros tenemos una enfermedad aparte con el tema de ser hincha de petro muchas veces dejamos de lado muchas cosas, muchas veces dejamos de lado nuestra familia para poder acompañar al club y colaborar en lo que podamos, ¿no? Entonces, el hincha de petrolero creo que en la provincia es algo especial también porque somos esto, somos familia, cada vez que hay que ponerse el club al hombro, lo ponemos de hecho, me tocó hace cuatro años hacerme cargo de venir de la tribuna a hacerme cargo de la dirigencia de fútbol y creo que, no sé si bien o mal, pero creo que hicimos lo que mejor pudimos y bueno, hoy están los resultados a la vista, ¿no?